Hola amigos de Lormolécula Oficial, muy buenos días. Pues aquí estamos en el portón del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda. Pero lo más importante es que vengo caminando y quiero enfocar a la torre latinoamericana. Quien, además de darnos el horario, la hora, tiene otra novedad. Y esta novedad, espero que mi celular lo pueda captar. Aquí marca que son las 4.11 de la mañana. Y vengo caminando sobre la calle de Moneda para ver si se alcanza a hacer un mayor acercamiento. Y comentarles que, al menos su servidor, ahí está. Ahí está. Voy a intentar acercarlo. Pero tiene una leyenda que dice, quédate en casa. Quédate en casa. Ese es el mensaje que desde la torre latinoamericana de la Ciudad de México ofrece para todos nosotros como un servicio, además de darnos el horario, tiene este nuevo mensaje de recomendación sanitaria para todos los mexicanos que los vean, pues, desde cualquier punto de la ciudad donde su visión alcance a ver el mensaje. Bueno, con esos días que han estado frescos y un tanto despejados con un poco, o con una movilidad que ha bajado ya al 60% en la Ciudad de México, pues, eso ayuda a que no exista contaminación en la Ciudad de México. Y por ello, ahí está nuevamente, quédate en casa. Quédate en casa es la recomendación que hace la autoridad capitalina, la autoridad federal, la Secretaría de Salud. La recomendación que hacemos todos los reporteros, todos los comunicadores que tenemos responsabilidad social, eso es lo que intentamos decirles, cuídense, mantengan la sana distancia, hacénse en las manos, pónganse su gel antibacterial. Si presentan algún síntoma de toseca, diarrea, calentura, escurrimiento nasal, acudan a las instancias, por favor. Y bueno, pues, yo aquí los dejo con la imagen de la plancha del zócalo. Así luce. Hoy viernes, si no me falla, 17 de abril. Y bueno, también comentarles, pues, que está sumamente acordonada, está bloqueada. Ahora investigaremos si habrá alguna manifestación. Y, pues, este es mi pequeño reporte de esta madrugada. Bueno, hoy, este, no quería cortar, pero ya veo gente aproximándose a pie. Y desde aquí, vamos a intentar captar los zonas 4, 15 de la mañana. Y bueno, están entrando, caminando. Ustedes por ahí los ven, por la calle de 20 de noviembre. Y siempre lo he dicho, bueno, suerte te dé Dios como reportero. Que los demás vienen solo. Y ahí tenemos al contingente. No sabemos de quiénes son. Pero vamos a acercarnos. Pero vamos a acercarnos. Para ver de quién se trata. Para ver de quién se trata. Intentar entrevistarlos. Insisto, son las 4, 16 de la mañana. Y bueno, vamos a llevarles esta primicia para ustedes. Y esta exclusiva. Vamos a ver quién viene como vocero y darle los buenos días. Buenos días. ¿Con quién puedo hablar? Bueno, pues, si todos me contestan a la vez, pues, qué bueno. Pero ahí debe haber un vocero, ¿no? ¿Quién es? Oiga, soy Carlos Pozo. Soy reportero. Sí. De la conferencia del señor presidente. ¿Me podría dar su nombre y me podría decir a quiénes representan? Creo que sí. Señor Mauro Martínez Rosas. Ajá. Represento a un grupo de operadores de autobuses de turismo. Ah, sí, estuvieron aquí la semana pasada, ¿no? Estuvimos aquí y regresamos por todas las mentiras del señor presidente. Ah, caray, yo vi que estaban dejando papeles ahí. Sí, nos recibieron documentación, pero fue para engañarnos, nada más. Ajá. Hacernos una, este... Una, se puede decir, nos canalizaron a comunicaciones y transportes. Sí. Donde se presentó economía, este... Gobernación y comunicaciones y transportes, nada más para mentirnos, desgraciadamente para engañarnos. ¿Pero qué les dijeron? Si les iban a dar el apoyo, ¿no? No, desgraciadamente nos dijeron que no había ningún préstamo, que el gobierno no tenía aún el plan definido para poder darle los préstamos a la ciudadanía. Y nos canalizaron, más bien nos mintieron para que nos hiciéramos. Ahí íbamos 1.400 personas en comunicaciones y transportes. Sí. Y a todos nos dieron el pelo. Ah, caray, pues sí, sí, entiendo y yo los entrevisté también que eran operadores de toda la república de turismo, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Sí, están aquí. Voy a tomarles una... Claro. Pues para que vean las audiencias. ¿No somos todos, eh? Sí, yo sé. Todas las casetas ahorita hay más casetas. Están allá de las orillas de la ciudad. Sí. Las compañeras están en guardia. Tienen una comitiva. Todas las venimos una comitiva. Sí, vi que estaba coordonado, este... Sí, teníamos todos los autobuses. Y había ahí algunas grúas brigadier que no permitían el acceso, ¿no? Sí, no nos permitieron el acceso a la plancha. Ajá. Tuvimos que dejar las unidades en 20 de noviembre todos los autobuses. Todo, faltan más, ¿eh? Faltan más. ¿Cómo cuántas personas vienen o van a darse cita ahorita? Alrededor de 2.000 personas vamos a estar aquí. Muchos vienen en transporte público, por eso no han llegado. Y ahora, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Qué piensan hacer? ¿Se van a mantener en paro, en plantón? En plantón, hasta que no nos resuelvan. Hasta que no nos resuelvan. Hasta que no nos resuelvan. La solución. La solución al 100%. No queremos engaños ni canalizaciones a ninguna institución. ¿Qué? Porque no hay respuesta. Ajá. ¿Quién fue? Deme el nombre en la Secretaría de Comunicaciones. Pues sí para saber, porque el presidente gira la instrucción, se da la instrucción. A todos los nombres. Economía. Iván Rico López. Iván Rico López. En la Secretaría de Comunicaciones. Esa es la Secretaría General de Bienestar. Él los atendió y les dijo que no había nada. Ajá, que no hay nada. Él nos dijo que no había ningún préstamo para ninguno de nosotros. Que solamente las personas que iban a tener derecho a un préstamo, eran todas aquellas que fueron censadas en el 2018. Ajá. Que así se iba a distribuir el préstamo. Él nos desmintió y nos dijo que desde el día lunes a las 11 de la noche les habían dado el formato para poder otorgar los créditos. Y la señorita Roxana, de Economía, en Comunicaciones y Transportes, el día martes nos mintió y nos dijo que no había todavía ninguna forma de acceder a un crédito. Y nos dijo que teníamos que hacer un padrón. Roxana, en Economía o en Comunicaciones y Transportes? Roxana, en Economía. Hubo una reunión. Sí, hubo una reunión. Ajá. ¿Qué se hizo en dónde? En Comunicaciones y Transportes. El día martes a las 11 de la mañana. Y ahí esas personas les dijeron que no. Esas personas de Economía nos dijo que no había ninguna forma de acceder a un crédito aún, porque el gobierno no tenía una logística para entregar. Una logística y la partida, porque apenas estaba dando. Y nos canalizó, después recibimos más llamadas y nos mandaron a la Secretaría de Bienestar, donde la persona que nos entrevistó nos dijo que no había forma de acceder a un crédito, más que si habíamos sido censados en el 2018. Y todos nosotros como operadores, ninguno tenemos ningún censo. Ninguno. Así es. Y somos los más afectados. Más de un mes tenemos sin trabajar. Y a nosotros vamos a ser los últimos en tener el acceso a poder trabajar. Porque si se abre hasta junio, hasta que se recupera la gente, va a ser hasta noviembre. Entonces nosotros vamos a quedar todavía, a partir de ahorita, después del 30 de mayo, todavía tres meses más arriba. Ese es nuestro problema que tenemos nosotros. Nosotros manejamos el turismo nacional, pero si ahorita quedamos y toda la gente queda afectada económicamente, nosotros nos vamos a trabajar hasta diciembre, estamos reculando. Por eso venimos a pedir ese apoyo. Sí, el turismo es uno de los... Exigir el apoyo, no venimos a pedir regalados. No exigir. Venimos a pedir el apoyo que prometió el presidente hacia nosotros. Ok. Y ahora sí necesitamos que una persona, no nos vamos a mover hasta que una persona de aquí, que sea la indicada para que nos atienda nuestro problema. La única persona que sea indicada, no que nos canalice a ningún lado. No queremos ir otra vez y andar para allá y para acá, como tontos, como siempre lo han hecho con nosotros, con el transporte. Queremos a la persona indicada, es lo que venimos, por la persona indicada que nos haga la solución. Perfecto. Pues déjeme tomar nuevamente... Como periodista, sí. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Sí, o nos engaña también. No, perdón, pero este... Yo, a mí me conocen como Carlos Pozos, yo soy reportero de la revista Petróleo y Energía y tengo mi canal que se llama Lormolécula Oficial. Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales y ahorita, pues nada más que se despierte el personal, subimos esta demanda, ¿no? Lo agradecemos. No, al contrario, pues estoy a sus órdenes y espero que se solucione que los funcionarios, las autoridades menores... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Nosotros movemos todo el turismo popular, todo el turismo popular en toda la república. Excursiones. Excursiones, todo. Y somos independientes. Independientes, no somos empresas. No somos empresas ni nada. Puros operadores estamos aquí. Sí, puros operadores, que tenemos que llevar un peso a nuestra casa. Claro que sí, claro que sí. No tenemos para subsistir más, ya no aguantamos más. Nuestra familia nos exige, somos el mantenimiento. Cada uno de nosotros depende de una familia. Todos somos padres de familia, abuelos. Todos dependen del trabajo. Si no tenemos trabajo, nuestra familia se va a morir de hambre. ¿Qué vamos a hacer? No queremos traer a la demás gente implicada en el turismo, que son mecánicos, son restauranteros de las playas, son las familias de nosotros. Es mucha gente que depende de esto, ¿eh? Claro. El 99% movemos al turismo, compañeros, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Esta es la voz de los compañeros, es la voz de todos los compañeros de turismo y faltan muchos más que se están uniendo para hacer esto. Concentrando en los alrededores, casetas, ahora sí que ya nomás están esperando a nuestro orden, ¿sí? Ok. Y nos quieren apoyar también las playas, los restauranteros. Conseguimos solución. Solución. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Los dejo y mucha suerte. Los veo.